Mujer a Mujer Mujer a 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 Mujer a Mujer a Mujer a Mujer Mujer a Mujer a Mujer a Mujer a Mujer Mujer a Mujer a Mujer a Mujer Mujer a Mujer a Mujer a Mujer Mujer a Mujer a Mujer Mujer a Mujer a Mujer a Mujer Mujer a Mujer a Mujer a Mujer a Mujer Mujer a Mujer Mujer a Mujer a Mujer Mujer a Mujer a Mujer a Mujer Mujer a Mujer a Mujer a Mujer Mujer a Mujer a Mujer a Mujer emocional, ha llenado la cabeza, los pensamientos y las actitudes de los jóvenes con situaciones que no les favorecen para tener una salud mental. Escuchamos música que está contaminada, vemos películas que también tienen contaminación emocional porque nos incitan a las bajas pasiones. No ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que esa fortaleza mental que Él nos ha dado como un regalo, sea usada para espaciarnos en motivos nobles y puros. Por eso ten cuidado con lo que lees, ten cuidado con la música que escuchas, ten cuidado con los programas que miras en la televisión y por supuesto también ten cuidado en las conversaciones que tienes con tus amigos. Si las conversaciones que tienes con tus amigos y con tus amigas ennoblecen los valores eternos, los resaltan, esas conversaciones son conversaciones santas que harán que preserves la pureza en tu vida. Es importante también que nosotros vigilemos constantemente las decisiones que estamos tomando. La vida es como un camino con dos veredas. Siempre tendrás una vereda al lado derecho y otra al lado izquierdo. Y la vida todos los días, en cada instante, te pone en situación de escoger por qué lado vas a caminar. El Señor dice en su palabra, Mira, mira en tus ojos por mis caminos, anda por mis sendas. Y para que nosotros podamos caminar y seguir la senda que fue marcada por el Maestro Cristo Jesús cuando estuvo en esta tierra, es necesario que te mantengas unida a Él todos los días de tu vida. En las encrucijadas de la vida, cuando debes tomar decisiones para el bien o para el mal, Dios está allí dándote apoyo, queriendo que tus decisiones sean acertadas. No solamente porque Él se goza en tu obediencia, sino porque Él desea que seas una mujer triunfadora. Una mujer que experimente gozo en esta tierra y que también sea una mujer que se prepare para vivir en las mansiones celestiales. Tú estás llamada a ser esa mujer. ¿Cuáles son algunas de las tendencias del mundo moderno? Algunos dicen que la pornografía es una diversión que puede traer mucha excitación a tu vida y que en ningún momento te va a causar daño porque eres una persona que tiene un criterio formado. Sin embargo, son muchos los que caen en las redes de la pornografía a través de la internet, a través de las películas. Esta es una herramienta de Satanás que puede destruir tu vida. Muchos también dicen que la promiscuidad sexual no mata a nadie. Pero yo quiero decirte que son miles de jóvenes los que mueren cada año por haber vivido una vida de promiscuidad. Mi querida, Dios ha puesto alrededor de ti un cerco de protecciones. No lo quites, no los quites. La palabra de Dios es el cerco de protección para que tú puedas vivir una vida llena de pureza. Algunos jóvenes muy modernos dicen que las relaciones sexuales antes del matrimonio son son un buen experimento para saber si vamos a funcionar bien como esposos en caso de que decidamos casarnos en algún momento de nuestra vida. Y muchas señoritas caen en las redes de este pecado. Mis queridas, la sexualidad es uno de los dones más maravillosos que Dios ha dado al hombre y a la mujer. Y Dios lo creó con propósitos santos para que tú goces, para que tú disfrutes en compañía del hombre que va a ser tu esposo en algún momento de tu vida. Querida, querida, tienes un gran desafío frente a ti. En medio de un mundo contaminado por el pecado, en medio de un mundo que le ha dado una bofetada a los valores eternos, Dios desea que tú resplandezcas. Y a través de mí, el Señor te hace un llamado a la pureza. Consérvate en mente y en cuerpo pura. No solamente agradarás a Dios, sino que tendrás una vida feliz en esta tierra y por supuesto estarás preparada para ir a vivir eternamente con el Señor en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, mi querida amiga. Que Dios te dé fortaleza para que puedas ser una mujer vencedora. Ese es mi deseo para ti. Dios te bendiga.